La evolución de la odontología ha dado grandes avances actualmente. El ejemplo más claro. Nosotros conocemos tres tipos de prótesis. La removible, la fija, que son coronas y puentes, y actualmente los implantes. En un buen diseño, las tres pueden manejarse tanto funcionalmente y las tres, bien diseñadas, bien elaboradas y con un buen diagnóstico, manejamos un grado de estética. Cualquiera de los tres se puede trabajar con estética y armonía. Tiene su grado de función y su grado de estética. ¿De qué va a depender? De la zona de mi boca donde yo lo necesite. Si necesito en anteriores, bueno, los dientes anteriores tienen una función, los dientes posteriores tienen otra. Entonces, ahí dependerá del porcentaje de estética o de función a la hora de masticar. Entonces, la odontología tiene grandes avances. De una prótesis removible, ahora podemos realizar los implantes de titanio adentro del organismo. Yo soy el doctor Roberto Lara, de Neurium Dental, tu dentista en Cancón.